¡Buenos amigos! ¡Siguenos con Kingdom Hearts 3! ¡Venga, vamos allá! ¡Directamente! ¡A tope! ¿Qué tengo ganas? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Al contarte! ¡What the fuck! ¡Buah! Maestro de combo ya, por cierto, la salida Con maestro de combo ya lo tenemos ¿Qué es esto? ¡Fuera! ¡Joder, naritas! Esto, si fuera un pelín más largo Estaría mejor, ¿eh? Para ir pudiendo hacer esto El diagonal No sé qué hace esa mierda, ¿eh? A ver, ¿qué significa esto? ¿What the fuck? No entiendo No entiendo qué era eso Vamos a pegar esto ¡Oh, no! Disregard code 835 7216 En progreso Tenemos visual Unidentified lifeforms Suspective cause ¡Mira la conflagración! ¡Code 7216, terminada! ¡Atención de abuza! ¡¡Sí! ¡Sí! Toda la fábrica, es un desastre total Lo sé, pero ahora tenemos que seguir moviendo ¿Esto es un mínimo ya o que? Los seguimos con los mismos ¡Estos listos! ¡Estos listos! ¡Aquí! 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 ¿Vosotros? Vosotros exoticos ¡Esos clubes son nuestra especialidad! ¡Vamos! 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 Vale, no quería eso Pero... Me sirve ¿Qué es hoy? ¡No puedo apurarme con este? No da igual de aquí Me estoy quemando, me estoy quemando Por aquí Vale, creo que ya Oiga la hostia Esto es un poco mierda, forma curiosa, WTF No quiero hacer esto, así No, no, no quiero hacer esto Vale, 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 lo hacemos Madre mía, madre mía ¿Lo puedo hacer más bien con esto o qué? No, no me salve ni el límite A ver Con el triángulo, eh, gasto parma O sea, me quita vida pero sube la fuerza, creo Me he quedado vida yo solo Quería hacer esto Me he quemado, me cago Me cago en todo A ver Me voy a poner mella porque no quiero voy Vale Ah, que eso quema, tío Cago en todo, las paredes queman todo No creo que sea buena idea el extrapiro ese En estos momentos Vale, maestro combos A la beca Ahí estamos Dale, hombre, ya Menos mal, agua más De lujo Hemos conseguido dos magias más en este mundo Que me estás juntando Te he quemado Y nos quitamos lo que tenemos Que teníamos a... 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 Aero, ¿no? Si Gracias, te has hecho bien Sí, señor, estaremos en nuestra Juzg ¡Ahora de ir! No veo nada Vale, vámonos Y aquí arriba no se puede hacer nada, ¿no? Va Reversar el piro más ese no creo que te cae nada al cuero, digo yo Aspirar piro y ya está ¿Qué? Vale, el agua más está bastante chiquito, eh Vamos, vamos, vamos Este mago no se espera de ser un gran jugo. ¿Puedo hacer un jugo? Creo que paso el juego antes de que llegas los ingredientes. Se puede subir. ¿Puedo ver si hay algún portafortuna por aquí? ¿Y no lo veo? ¿Puedo ver si hay algún portafortuna por aquí? 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 ¡Vamos! Estoy equipado A ver ¿Es por aquí o qué? No veo nada, ¿no? Por aquí Vámonos, entonces Después del agua ¿Cuál le dieron? El hielo, ¿no? No me acuerdo ya Sí, creo que sí ¡Fuck! ¿Estamos por aquí o qué? Ahora lo puedes ver ahí Ya que puedes ver ahí Vale, a ver Vamos a ver por aquí No se ve nada Con las explosiones de agua Joder No quiero hacerlo feo ¿Quiere coger el cómplice? ¡Light! ¡Light! ¡Damasco! ¡Olé, ole, ole! ¿Y aquí qué? ¿Hay algo? Esto lo habremos cogido Sin querer Lo habremos cogido La puerta de la puerta De esta manera Podemos desplazarnos de aquí Vale, ¿y aquí no hay nada? A ver, me ha hecho un vistazo Antes de tirarme A ver si tengo que romper algo Tengo que ir allí A ese sitio o qué No tengo que ir ¿Aquí? ¡Uy, por la hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Esa cámara, al dara? ¡Tío! ¿Puedo ir otra vez? ¡Vámonos! Ok ¿Y esto qué es? Aquí no hay nada Solo para volver De lujo Voy a ir para allá otra vez Es que se me ha cambiado La cámara Y es súper extraño El circo de Mickey Son las cofres por aquí ¿O qué? Por cierto Tengo que ir para allá Hay un cofre, ¿no? Sí Éter ¿Por aquí hay algo? No estoy viendo nada de puertas oportunas Hey, creo que es un emblema ¡Eso es un emblema de lujo! ¡Eso es un emblema de lujo! ¡Eso es un emblema de lujo! No hay nada Más para Efe Perfecto Vamos a hacer el minijuego Rápidamente ¿Habridas? ¿De quién? ¡Extra combo aéreo! Vale Pues me lo equipo ¿Qué quieres que te diga? Es para quitar más vida O sea ¿Y objetos qué? Me rayan mucho en estas mierdas Ingredientes y... Y mierdas varias A ver ¿Esto qué es? El circo Juega la pelota con la foca Puedo usar cuadradio y círculo Para ajustar el ángulo de tu vara Y cambiar la dirección En la que rebotan las pelotas La foca irá cambiando Posición mantente alerta Cuadrar y círculo A ver Ah, vale ¿Ya está? ¿Qué pasa aquí? Ahora voy a probar otra vez Yo qué sé Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo Toma, toma, toma 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 What the fuck Joder, qué rayo Qué raro es esta mierda, eh Ahí estamos Toma Toma Mirad Ahí estamos Ahí está Que me tira otra Que me tira otra No Venga Ya está Se acabó Lo tengo completado Vámonos Está por aquí ¿Qué es otro sitio? Pensaba que era el anterior Pensaba que era el anterior No, 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 no Estamos casi en la puerta No, 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 no Podemos hacer esto El fuego está Se acabó Debemos hacer eso Hasta ir En este juego. En el aire puedo pegar... ...por delante. ¿Qué hace aquí? No cabe nada. Venga, vamos a perseguir, vamos. Olé, R9 de objetos. Ah, de objetos, no. Pero bueno, le voy a poner otra posición, por si acaso. Un de corazones del reino. Una vuelta de la suerte para invocar el poder de Simba. Con el comando vínculo. Olé. Vínculo llamada real. Lances a través del campo de batalla mientras usas... ...x, rugido, piro, más, más, para atribuir a los enemigos cercanos. También puedes usar... ...salto, piro, más, más, para lanzarle por los aires. Para relatar, por si el tengo, para quemar toda el aire. Hostia, que guapo, ¿no? Lo vamos a probar. Obviamente. Esto se va. Aquí no. ¿Dónde vamos? ¡Aí! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Vamos a subir por ahí, ¿no? Tenemos que seguir esa caja. ¿Qué? Espera un minuto. Pensaba que vamos a ir directamente a la puerta de la puerta. El único lugar donde esa caja lleva es a la caja de agua. ¿Estás seguro de que no tienes una mejor idea? No te preocupes, Mike. Justo confía en mi. Hay unos huecos aquí que se alarga esto. Vamos a configurar esto aquí. Llamarada real. Vamos a poner aquí con el círculo. Próximo combate llamamos. A ver si hay algún cofre por aquí. Esto es muy grande. Vamos a ver. No hay nada. No hay nada. Qué raro. Me ha violado usted la cámara. Bueno. No. Bueno, el círculo me ha muchísimo. ¡Uva! Joder. Está rotísimo. ¡Pues ya está! ¡Ataque final! ¡No he visto ataque final! He aprendido una habilidad, creo. No sé lo que mierdas he aprendido porque había mucho fuego. Y no lo he visto. No me da cuenta. Ahora lo llamamos otra vez. ¡Hombre! Estoy bastante seguro de que la cadena ha terminado el círculo. En este lado. ¡Esto es! ¡Es la puerta de la caja! ¡Eso! ¡Puede! ¡Es la puerta de la puerta de la puerta! ¡Es la puerta de la puerta! ¡Sí! ¿Mikie? Bien, no es mucho más lejos. Estos son atracciones que me dan igual. Atracciones, desactivarlas, por favor. Una habilidad, una habilidad para desactivarlas, por favor. ¿Y objetos? ¿Serán accesorios de esos? ¿Grijarros y mierdas? Ah, no, estos. Vale. Vale, a ver. ¿Que hay algo? A un tipo de... Vamos a ver. No hay nada que saltar esto. En realidad solo quiero ver el ataque al final. Venga, dale. Por favor. Que puta. Parece una supernova. Madre mía del señor. Pero bien. No hay nada por aquí. No hay nada por allá. Madre mía. Esto habrá que quitarlo, ¿no? Eh, hay un cofre allá abajo. ¿Puedo cogerlo? O me quemo el culete. No puedo cogerlo. No me deja ni parar. Directamente. Es como una pared. Si tiro agua. No me deja porque... A ver. No me deja. Algo tenemos que hacer aquí. ¿Cómo quitamos el fuego, tío? Eh, no quiere correrme, pero bueno. Pero a ver. Tío, un cofre. Escondido. ¡Hombre! Un nieter. Pues el fuego este hay que quitarlo, eh. ¿Cómo cojones? Quitamos esta mierda, tío. Tengo ni idea. Vamos pegándole a esto. Y no dice nada de... ninguna habilidad, ¿no? ¿De equipo o qué? ¿Puedo saltar por aquí? No me deja. Imagino que por ahora no puedo, eh. No hay nada aquí para hacer. No hay nada aquí para hacer. No hay nada aquí para hacer. Vale, vámonos. Tampoco puedo ver aquí. Ya volveremos. Hay un cofre que nos hemos dejado. Ya volveremos. Hay un cofre que nos hemos dejado. Vale. Vale, pues nos hemos dejado esto. Y en el anterior episodio nos dejamos un sitio donde no fuimos. El almacén de puertas, todo esto. Deberíamos trabajar juntos y encontrar la puerta de Boo. Foto Millones. Bien, bien, bien. Ese trabajador se merece un descanso ocupó. El Mugulik debe querer una foto de un agente de TDTA. No sé cómo voy a hacer la foto esa. Imagino cuando nos pasemos al juego. En algún sitio aparecerán. O sea, el juego, el mundo. El enemigo que flipas. Venga, vamos para allá. ¿Hmm? ¿Hmm? Todos buscan la puerta de Boo. Oh. Randall. ¿No aprendiste tu lección con ese piso de drogas? Oh, yo aprendí mucho. Oh. 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 Debo debo azotar. Debo debo. Debo de達. ¿Qué pasa con el chico? ¿Qué pasa con el chico? Yo no lo sé. ¿No? ¿Qué pasa con el chico? Lo que pasa con el chico. ¡Un chico! ¡Un chico! Y se ha ido. ¡No es tan chico! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡Estoy listo, Sullen! ¡Estoy listo! Finalmente. Esto es exactamente lo que necesito para tomar la compañía. Pero primero, estoy sacando de ti. ¡Ataque! Tengo 58 partidos de los días. Queda un poco pesado. A ver, a ver, a ver. WTF? A ver, a ver. Venga, 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 venga. Desde copias te voy a reventar la cabeza y flipas. Bueno. Venga, 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 venga. Voy a invocar a Sigma si puedo. Que me gusta. ¿Qué me ha gustado? Me deja. ¿Necesito el premio al máximo o no? Vale, no da igual. WTF esto? ¿Qué es esta mierda? A ver, a ver, a ver. Venga, fuera de aquí ya, eh. Que soy muy pesado. No he hecho nada. A ver. Vale, vale, vale. Yo qué sé. No me deja, pues no me deja. ¿Le pego las manitas? Yo qué sé. A ver, venga. No puedo dar la mano, joder. Aquí está balando. Ah. ¡Vale! 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 ¡Venga! 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 ¡Que la estamos reventando! ¡Vale! 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 Vale Dale esto Que es mas facil WTF WTF Joder Joder Ahí estamos Cura mas y vid maxima Menos Mal Hemos conseguido Muchas magias Aquí, es verdad, conseguimos antes del hielo cura Es verdad Hemos conseguido 3 magias Más en este mundo Este enemigo me ha gustado Bastante Esa es su puerta No 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 ¿Qué está parando aquí? No 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 ¿Qué dices? No 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 En la Catedral. Y, hey, ¿quién eres tú para llamar a alguien extraño? Digo, ¿sabemos a este hombre? No nos hemos conocido en la sangre. Soy...Venitas. Este es el lugar donde espalas un mumbo-jumbo y desapareces, ¿verdad? Este mundo todo fue apoderado por scream. Convertieron los screamos de niños humanos en energía. Y esta misma compañía fue lo que hizo todo suceder. Es como rica una fuente de emociones negativas que podremos encontrar. ¡Por la última vez! ¡Nos ya paramos de hacer eso! ¿No? Entonces, ¿cómo explicas todas estas canisteras de screamos de surpluses? Esta facility era todo lo que esperaba. Y yo estaba suerte para encontrar una caja, cuyo corazón fue escondido por los pensamientos de la salvación. ¿Tienes decir Randall? Todo que Randall nunca se preocupaba era ganar. Y este hombre tomó adecuación de esa fuerza. Mi corazón se construyó solo de una cosa. Y el Inversed recolectó tantos screamos y tristeza de esos niños para reconstruirlo. ¡Sí! ¡Y toda la vez estaban robando nuestra compañía en el proceso! Pero, incluso con toda esta negativa emoción, mi corazón aún no es completo. Necesito algo más. Necesito algo más. A inevitabilita, ¿no? El que meน en los ocho. Verde, ¿eh? El salts de mi de la nuestra Netflixína. El pozo que va a dormir... dentrofiction... En youtube... ¡No tendrás de tu corazón! Lo precio! ¿Ventную lugar? Nuestraō de серьез. Esforo que no me sacudiste a nadie. Oh, no recuerdas. Cuando era pequeño, creaste una relación especial. Con un chico llamado Ventus, quien se juntó con tu corazón. ¿Dónde está diciendo que uno de los que se pierde en el corazón de los keyblades está dentro de la corazón de Sorra? ¿Cómo es posible eso? Ahora, te vuelves a mi ventas. ¿Puedo decirlo? ¡Solo! 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 ¡Solo, rápido! ¡Boo! ¡Hey! ¡Esto fue increíble! ¡Gracias! 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 Ok, Boo, es hora de ir. Kitty. Nos vamos a ver pronto, chico. Mike, ¿verdad? No, eso es Donald, Boo. Mike, ¿verdad? Better. Te veré, chico. Boo. So long. Sorry for all the headaches we caused. Don't mention it. And actually, it was kind of nice having a little adventure for old time's sake. Yeah, the flying and the falling. And hey, let's not do that painting again. But nothing like running for our lives to get the heart pumping. I had a great time. Donald, all you did was complain. I did that. Any chance that we can drop by again? The door's always open. And maybe Boo can join us. Yeah. Bye. For the record, I still get the most laughs. Happy exterminating. Thank you. Pues Monstropolis completada. La historia por lo menos. Monstropolis. La clave de la risa. El poder de la risa. La espada que resuma fuerza. Transponer puños, cancho. Y yoyos dobles. Ostras. Yoyos. Vamos a entrar otra vez al mundo, eh. Que. Si, más o menos llevamos un poco menos de una hora. Entramos al mundo y. Uy, si es que se puede. A ver. Mmm. 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 We should go to the realm of darkness. No way. You can't go there until you get the power of waking. But come on. We have to do something. If we don't act, the organization's gonna win. Mmm. Oh. Sora, do you even know how to get to the realm of darkness? Uh. Mmm. Well, Riku and the king do. They won't tell you. Nope. Not until you complete your own mission. Ah. Ah! Ah! Huh. We're the king! Riku? Huh. Is this a bad time? Word. Enzo. Uh. Hmm. So, I have some news about Ansem's code. And the replica we need for Roxas's heart. Oh. And? First, the replica. Evan is still missing, but we found some of his research. I'll see what I can learn from it. You've got our thanks. As for Ansem the Wise's data, we've discovered a very interesting passage. I'll read you exactly what he wrote. I have discovered three unique hearts inside of Sora's. One is Roxas. The second has been with Sora for nearly as long. And a third has resided in Sora's heart for even longer. Most of his life, in fact. This is a truly astonishing discovery. That wall. These hearts have now melded with Sora, grown silent and indistinct. Sora retains the memories of all three. The memories have been compartmentalized. Each placed in its own box, so to speak. I surmise the hearts can be awoken, provided that each of them is returned to the box that contains the correct memories. Unite the heart with its memories, and provided a suitable body within which it may flourish. And I believe any or all three of these people can be made real again. Roxas and two more? Who else? Bueno, Ventus. Y tiene otro más, que me estás contando. Oh, gracias, Ienzo. Certainly. Take care. Great diplomat. One of them's Roxas. The other one must be Ventus. You're gonna believe what I'm gonna decide. Well, it's kind of all we got to go on. Zora, do you know who the third one might be? I'm flippin' with you now. But Zora can't count. Hey, that's not related. Donald. Who? Now I don't fall. Now I don't fall. I don't fall, I don't fall, I don't fall. No sé qué sea el de Zora, pero ha dicho tres más aparte del de Zora, ¿no? Imagino. Ha estado Kairi, pero Kairi ya está. Kairi está fuera ya. Kairi no puede ser. Tell me, ¿te vas a quedar aquí? No puedo mover el sentimiento. ¿Por qué va con el traje de esa hora? ¿Por qué va con el traje de esa hora? Imagino que... Imagino que... Estas waters are the in-between of dark and light. It ensures the margins of day and night. They brought you and I together. So, why not also you and another? Yes. Puede ser Terra, el que está dentro de Zora. Porque, si no, ¿dónde está? Uno, Ansem versus Ansem. Master, I must have a word with you. Cut, 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 cut. Master. So, now you mock me. Do you recall those experiments of the heart you bade me cease? Among the test subjects was a girl. She had lost her memory, just as I had. But, you can reconstruct memories you did with Zora. I believe you have seen the girl's memories. What is your question? Where did you put the girl? What girl? Very well. If you won't tell me here. I think you should go. A lost guardian of light. Hmm. You wait here. For the king and his fool. ¿Pero luchamos con agua? ¿Dónde está tu keyblade? No necesitas. What? ¿No tienes que bajar? ¿No me acuerdo a ver? ¿No tienes que bajar? ¿No tienes que bajar? ¿No tienes que bajar? No más. ¿Dónde te voy? Hmm. Tú eres wise. Pobre cosa. No te dejo conmigo. Y encima con las sombras ahí detrás. ¡Ah! 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 No tiene sentido que pase después. Es lo que dijeron. Que había caído a la oscuridad más profunda. ¿Había otra tía? ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? ¿Será la del Kingdom Hearts X? ¿Ese? ¿El de Moby? Que no tengo ni idea de ese juego. Pero a lo mejor hay un personaje ahí. Que no conozco. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh, Sara? ¿Eh, Dale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Chip recibió un mensaje de Merlin? ¿Chip? ¿Me entré? ¿Eh? ¿Chipper? ¿Hola, Sara? ¿Hola, Chip? ¿Es Merlin nos necesita para algo? ¿Sí? ¿Pero creo que tiene algo que ver con algún tipo de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Él dice que va a tener una copa de té mientras espera para ti. ¿Una copa de té? ¿Dónde? ¡Oh, no! Él dijo té, pero no dijo dónde. ¿Tienes decir que se murió antes de lo que pudieras ver? Él es un tófano que se apuntar. De todas formas, mensaje entregado. ¡Adiós! ¿Dónde podría estar teniendo té? No sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No querías tenerlo en el mejor restaurante que pudieras encontrar? ¡Oh! ¡Claro! ¡Qué tal! ¡Bistro! ¡Sí! ¡Vamos a caer por Twilight Town y podemos ver si Merlin está ahí! Lo primero que vamos a hacer es... Zora, creo que estás listo para una navecita en tus viajes. Selecciona embarcar y luego navecita alfa para configurarla. Vale, primero... Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Vale a ver a nuestro nuevo Gummy Blocks? Vale, vale, nivel 3. Nivel 3. Compremos. Patitos. Trampa. ¿Qué es esto? Patiniza patitos de goma que bloquean los disparos. Se lanzan contra el enemigo y explotan. Lo compro. Emblemas 1. Sí, qué guapo. Se imagina que será para decorar la nave, obviamente. ¡Uy! Conejo ahí de repente. ¿Un regalo? ¿Páster? Esto vale demasiado, tío. Pero te sube la vid, eh. Esto... Cuidado. Cuidado con los perros que están rotísimos. Vid 55. Pero claro, vale 33. Pero también movilidad, menos 33. ¡Qué asco! ¿Esto qué es? Me voy a meter para hacer la nave sin preocuparse del coste. Pues ya tengo bastante pasta. Voy a ir comprándome... Voy a ir comprándome los números. ¿Y esto qué vale barato? ¡Uy va! ¡Uy va! Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Y esto se lo puedo comprar uno de cada también. Vale. Esto ya demasiado caro. Esto lo dejamos por ahora. A ver. No hacemos nada aquí. Hangar. ¿Preferencias Kumi? No, esto no. ¿Vamos al restaurante? Que quiero hacer todas las recetas, tío. También. Sí, vamos al restaurante. Antes de... De volver al mundo aquel. Tiriti. Tiriti. A ver. Se ha desbloqueado un menú especial. Vale. Podemos hacer esto. Una relación. Esto como se hacía. No me acuerdo. Excelente. Madre mía. Dale. Cancelar. Uy, voy al huevo. Como se hacía esto, tío. Vale. Despacio. Me importa un pepino. Si no, hago excelente. ¡Sí! ¿Cómo es eso? Venga. A ver. Otro huevo. ¡Sí! 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 ¿Cómo es eso? ¡Sí! ¡Sí! Esto sale como nuevo, pero no puedo hacerlas. O sea... Judo y cuántas cosas tengo aquí, están, ¿no? Ahí va. Rápido, 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 rápido. Lo hacemos. A ver si desbloqueamos cosas. Mira, aún tienes lo mío de hacerlo. Arde de una estrella. ¿Cómo? No especial. ¿What the fuck? Vale, vale, vale. Esto como se hacía. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? He apretado la X, porque es un tontísimo. A ver. Perfecto. Aseguro que los menú especiales tienes que hacer las dos cosas, ¿sabes? Dos minijuegos a la vez o cosas así. Menú clásico, el E2. Vale. Les en tres. A ver. ¿Tengo que hacer? ¿A qué tengo que hacer? Vale. Lo de antes. ¿Pero hace más rápido o se hacía? No sé. Pero lo he hecho. ¿Cátera? Vale. Pues hemos desbloqueado bastantes cosas. Ya vendremos más adelante. Pensaba que iba a desbloquear más, la verdad. Pero bueno. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Embarcamos. Vamos otra vez aquí. Y no me acuerdo dónde era. ¿Este es el principio? Voy al primero y ya está. Me quedan... No sé cuántos cofres. Ni nada. La energía de la risa, ¿eh? Nosotros llevamos años usando la. Mike, Shulie, Boo, Sora, Donald, Goofy, Monstropolis. Energía de la risa. Navegumi. Cada graciosa especial. Especial. ¡Madre mía, Goofy! A ver. He desbloqueado cosas. Sí, por ejemplo, el arma. Voy a quitarme esta misma. ¿Este qué tiene? Un man mágico. Me voy a quitarme esta. La clave de la risa. Cambia a Tino. ¿Esto qué es? Convierte todos los premios Tino en premios Tino grandes. Bueno, pues ya. Equipo. Tengo algunos programas aquí, ¿o qué? Ah, un nieter. A ver. Y configuración. Vamos a quitar esto, porque estos son... Todas las ensaladas y mierdas. A ver si hay algo más. No. ¿Qué configuración? ¿Qué tenemos aquí? Ah, cura más. He conseguido cura más. Pero ¿por qué no me sale? Tengo que ponérmelo a posta. Vale. A ver, ¿dónde estamos? ¿Has estado por el principio? Si, ¿no? Ahí había un cofre. A ver. La clave de la risa. ¿Flurita? Tengo que comprar. No. Tres. A ver, quita, quita. Venga, dale. Uy, va. He gastado un damasco ya. Pues. Transformación extra. No, no pasa. Pues no voy a gastar más por ahora. No veo... Ocho. Ocho y cuatro. Y las otras, ¿cómo están? Siete y cinco. Cuatro, ocho. Aero más, más, más. Bueno. Por tarde. Vale. No olvides que me ha dejado un portafortunas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué nos hemos dejado exactamente? Un montón de portafortunas. Seis. Y tesoros. Creo que nos hemos dejado pocos, ¿no? Tres. Uno por el final de la zona. No olvides de mailar eso. No olvides que me ha dejado. No olvides que me ha dejado un portafortunas. No olvides que me han dejado un portafortunas. Pero es que no lo veo. Tiene que estar por aquí Porque me lo han dicho Por allí Las ventanas Aquí no se ve nada Me voy a cagar en todo Ha sido cuando Por aquí Ha habido por aquí, ¿no? Es que a saber dónde está Híralo, ahí está Lo hemos conseguido ¿Por cuántas puertas puedo pasar? ¿Una? Una y ya está A ver No Bueno, a ver Hemos llegado aquí Me viro, me viro A ver No Cero ¡Vamos! ¿Quién ha nadado? Me cago en todo ¡Joder! Vale, llegamos, llegamos Vale, eso lo habíamos pillado ¿Piramos, Tensor? ¡Ahhh! Gemeros eléctricos Electro más, más, más ¿Qué me estás contando? Aquí no, aquí Toma, electro más, 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 más No lo vamos a ver, pero bueno Porque es que esto es muchísimo mejor Vale ¿Y esto dónde me lleva? ¿Vamos a probarlo? ¿Me lleva al otro? ¿Dónde cojones? Me lleva al otro? Vamos a ver Aquí he estado Aquí es el combate contra el Hecke Ok. Y no hay nada por aquí, ningún cofre, nada. Vale, pues vamos por aquí. Entonces creo que tiene que haber un cofre en cada sitio donde, en cada zona que me he dejado y ya está, ¿no? Solo que me quedarían los puertafortunas. Venga, trobo. La espada ya la enseñaremos en el siguiente punto. Vamos por aquí primero. A ver dónde me lleva esto. Me cago en todo. ¿Para qué? Me han liado. Me cago en todo. Tengo que volver para allá. Venga. ¿Otra vez va a hacer todo esto? Y por la otra parte entonces... ¿Dónde vamos? Me quedan dos cofres. ¿Dos cofres? ¿Otra vez me salen, tío? ¿Otra vez me salen? Tío, 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 tío. Venga. Por lo menos me dan cosas, a ver... ¡Esto es lo que se! Estoy mirando exactamente ¿Dónde aparezco? Pero no lo veo Si estoy aquí agachado siempre Y no me dan ¿O qué? Tú desapareces Recuerdo que aquí aparecen enseguida No sé si me lo he cargado Creo que no me lo he cargado el último Pero por lo menos no me ha dado Joder, puta Se ha subido eso, eh Ah, porque hemos llegado aquí A ver A ver cómo me la lian esta vez ¿A dónde me llevará esto, entonces? Creo que debemos ver Veamos lo que está ahí ¿Qué? Ah, aquello ¿Cómo? He vuelto hacia atrás, ¿verdad? Creo que he vuelto hacia atrás No, pues nada No hay nada entonces aquí No hay nada Si me sacan a mí un cofer Y ya está Paso a vosotros Pues creo que vamos a dejarlo por aquí Oye, eh Porque me estoy rayando Me quedan Creo que dos cofres Me quedan dos cofres Uno por el principio parece ser Y uno por el final Bueno, pues ya lo miré Los buscaré fuera de cámaras Me quedan cinco por las fortunas Es verdad que hemos visto este último Pues eso Buscaré todo esto fuera de cámaras Y en la siguiente parte Conseguimos lo que me queda aquí Y nos vamos a Bequerpúsculo Así que bueno Lo he dejado por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Reventaos